Que la primera impresión que me dio es que estaba ante la supercueva de Alibaba. ¿Por qué? Pues porque fíjense que era tremendo, tanto la zona de Chalet como las zonas aledañas, y la paquetería que había ya envuelta para trasladarla en camiones hacia el exterior, en este caso yo les aseguro que hacia Rumanía, y ahora les diré por qué, pues era ingente. Las habitaciones había lo justito para dormir, toda la zona de la piscina estaba llena y tapada de efectos, los corrales llenos de animales, de compañía, gallinas, ocas, tractores, vehículos robados, motoarados, lo que quieran. En los alrededores de la piscina, el pasillo que se deja, pues no se podía ni pasar. Paso. Paso.